Hello, 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 soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes. En uno de los exorcismos en el que participé yo tratando de exorcizar a una persona poseída por un demonio, un mal espíritu, cuando le mostramos al demonio que estaba metido adentro de la persona, una imagen bendita y exorcizada de la Virgen de Guadalupe, el demonio comenzó a gritar, ¡María, María! Si yo tuviese a María, no sería endemoniado, no sería el demonio. No quiero a María, gritaba, no quiero a María. Saquen a esta imagen de aquí. Lo que más no aguanta el demonio es a la Virgen María. ¿Por qué? Porque teniendo a María, tienes a Dios, porque ella nos trae a su Hijo Jesucristo. Por eso cuando Cristo estaba colgado en la cruz, nos la dio a la Virgen María. María dijo al discípulo amado, aquí está tu madre, y a ella le dijo, aquí está su Hijo. Y desde ese momento, dice la Biblia, el discípulo amado la llevó a su casa. ¡Ese discípulo amado tienes que ser tú! Llevar a María a tu casa y tenerla en tu casa. ¿Por qué? Para no sentirse desmadrado. ¿Cuántas personas se sienten desmadradas? A mí cuando la gente me pregunta, a mí, ustedes católicos, ¿por qué tanto celebran a la Virgen de Guadalupe? ¿O por qué tanto están aferados ustedes a la Virgen María? Porque nosotros sí tenemos madre. No sé tú. ¿Quieres estar desmadrado? Andas sin María. Teniendo a María, tienes la madre. Y la madre es lo máximo en la vida. Cuando yo era niño, siempre que iba yo al doctor con mi mamá, el doctor no se dirigía hacia mí para preguntarme qué ondas, qué te pasa, sino se dirigía con mi madre. Tiene fiebre, qué le pasa, todo con la madre se dirigía a la madre. Ese doctor que nos quiere sanar es Dios. Y Él se dirige a la madre en nuestras creencias católicas. Por eso nosotros le platicamos todo a la Virgen María, porque ella lo lleva todo hacia su Hijo Jesucristo, quien no le niega nada. Lleven ustedes sus plegarias a la Virgen María. Lleven sus oraciones hacia ella, sus necesidades. Ella nos entiende. ¿No es eso que dijo ella a Juan Diego? No estoy yo aquí, quien soy tu madre, yo soy tu madre. No estás desmadrado, tenemos nosotros a la Virgen. Yo me acuerdo mi primer año del sacerdocio en Sonoma, en California. Fui yo a Santa Rosa con una pareja a Costco a comprar rosas para la misa de las rosas para la Virgen de Guadalupe. Y sabes que tenemos uno de estos carritos en el Costco relleno de rosas. Y sabes que se me acerca una vieja que estaba caminando, una gualona, y ve las rosas. Obviamente bien que sabía para qué eran las rosas, nomás que se hacía bien huella, como hace esa gente. Y dice, ¿y para qué tantas rosas tienen ustedes? Y nosotros le decimos que es para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Y nos mira ella a nosotros y nos dice, pues, ¡qué desperdicia de las rosas! Quizás nos quería dar en la madre. Y yo la miro a ella y le digo, bueno, pues para usted quizás, porque usted no tiene fe, que es desperdicia de rosas, pero para nosotros quienes tenemos fe en la Virgen de Guadalupe, celebrando la madre de Dios y la madre de nosotros, esas rosas representan mucho. Y ella me dice, pues yo sí tengo fe, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia de la roca. ¿Y eso te enseñan en esa iglesia a insultar? ¿Y no es eso que hacen con nosotros? Vean ustedes en el internet o en YouTube o en donde sea, hay pastores que hasta quiebran a la Virgen de Guadalupe. Esos no son pastores, son abusadores. ¡Abusan a la gente sencilla! Y te quieren abusar a ti. Te quieren decir que la Virgen es nomás una mona o que la Biblia prohíbe pedirle a la Virgen sus oraciones. Si Cristo nos la dio, no se dejen ustedes abusar por esos contadores que de pastores no tienen nada. Solo te quieren cobrar el diezmo. Son contadores. Vean ustedes a todos esos que hablan mal de la Virgen María Mica. ¡Están gordos! Porque cuando me hablas mal de la Virgen, me estás hablando mal de mi madre. Y cuando me hablas mal de mi madre, te doy en la madre. Así es. Vean ustedes en Latinoamérica, por ejemplo, en Guatemala, hay un pastor que habla mal de la Virgen María. Se llama Cash Luna. Él dijo que a la iglesia hay que llegar con la billetera, con la billetera y con la Biblia. Para que él te pueda cobrar el diezmo. De eso hay. Abusan a la gente, a la gente sencilla. Y quieren usar la Biblia para eso. Sin María no hay Jesús. Es por eso que lo que más teme el demonio es la Virgen. Por eso la Virgen de Guadalupe, la palabra Guadalupe, significa la mujer que aplasta al demonio. Teniendo a la Virgen de Guadalupe, estás dándole en la jeta al demonio. Ser mexicano es ser guadalupano. Hello, hello. Ser latino es ser mariano. Porque para el latino, para el mexicano, lo peor que le puedes decir es algo de su madre. Porque te parta la madre si le hablas de su madre. ¿Y de dónde viene eso? De eso de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen María. Que estamos aferrados nosotros a la Virgen. Porque una verdadera devoción a la Virgen te lleva a los pies de su hijo Jesucristo. Por eso cuando yo llegué a México, la primera palabra que me dijeron que yo tenía que aprender era la madre. Ahorita estoy hablando bien cubano porque mi primera maestra era cubana y así no se hablaba el español. Así no decía, chicos. Ustedes así tienen que hablar el español. Pero cuando yo llegué a México, chicos, la primera palabra que yo tenía que aprender en español era la madre. Porque el mexicano usa la madre para todo. Me va a toda madre. Me fue hasta la madre. Te parto la madre. Todo es la madre. Porque la madre para nosotros es lo máximo. Y la Virgen de Guadalupe, la palabra Guadalupe significa la mujer que aplasta el demonio. ¿Y cómo aplasta el demonio? Bueno, en primer lugar, tiene su rodilla doblada. Es una señal azteca. Vean ustedes a la imagen bendita de la Virgen de Guadalupe. Con su rodilla doblada. Una señal azteca que es una mujer que está danzando. Está bailando. ¿Qué está bailando? La cumbia del Padre Adam. Lo que bailo yo todos los días. La cumbia del Padre Adam. De Marisol. La señora de la canción ranchera. ¡Búsquenla ustedes en YouTube! Vean ustedes en Ticto que en donde sea la cumbia del Padre Adam. Pónganla ustedes aplastando al demonio. Con la alegría. Porque la fuerza de nosotros, dice la Biblia, es la alegría en el Señor. Y eso nos trajo la Virgen de Guadalupe. También tiene sus manos dobladas. Una señal de oración. orando. Orando. Eso es lo que hacemos nosotros. Siempre estamos orrando. Aplastando al demonio. Y el listón en su mano significa la familia. Porque está embarazada. La Virgen de Guadalupe apareció embarazada. Estamos nosotros matando con guantes blancos a todos los enemigos de los latinos en Estados Unidos. ¿Cómo? ¡Teniendo hijos! ¡Teniendo hijos! Ya, bien pronto, vamos a ser la mayoría. Nosotros los latinos en Estados Unidos. Eso es lo que más temen. Por eso quieren que todas ustedes se operen para no tener hijos. Cuando va una estadounidense a dar luz, los doctores no están encima de ella para decirle que se opere porque ya tiene tres hijos. Pero va una latina a dar luz en un hospital en Estados Unidos. y están los doctores y enfermeros encima de ella. ¡Te tienes que operar! ¡Te tienes que operar! ¡Te tienes que operar! En mi pueblo solo a las puercas operaban. Y aquí todas se están operando haciéndole caso a los estadounidenses prejuiciosos que quieren acabar con nosotros. Ni madres, vamos a tener hijos. Me da algo. Porque hoy en día el mundo está bien bien zafado. La gente y la gente agarra esa zafadez. Tienen perros y gatos y dicen que son sus hijos. Y a los hijos los matan. O los mandan con pandilleros o con drogadictos. Ese es el mundo de hoy. Bien zafado. Por eso nos tenemos que operar para ver con los ojos de fe y tener a María. Y cuando tienes a María estás aplastando al demonio. Por eso en ese exorcismo en el que participé yo el demonio dijo ¡Sáquenme a la Virgen de aquí! No podíamos nosotros sacar al demonio de esta persona endemoniada. No podíamos sacarlo. Déjenme quitarme mis lentes. Yo fui al ojólogo hoy en la mañana. Por eso tengo mis lentes. Porque me estoy protegiendo los ojos en este momento. Pero no, no puedo. No puedo. Necesito tener los lentes, los espejuelos puestos. Los espejuelos. Así se dice. ¡Comenten ustedes! ¡Comenten todos! Entonces, en ese exorcismo no podíamos sacar al demonio pa' nada. Hasta que le demostramos una imagen de la Virgen. ¡Y huyó! Se fue huyendo porque el demonio no aguanta a la Virgen y más a la Virgen de Guadalupe. ¡Tienen una Virgen de Guadalupe en sus casas! ¡Comenten ustedes! Estábamos en ese exorcismo. Yo he participado en muchísimos exorcismos. Muchisísimos. Porque hay mucha gente endemoniada. Cristo todo su ministerio pasó expulsando, votando, sacando demonios. Eso es lo que hago yo. Es sacar a la gente de la depresión. En ese tiempo no sabían de la depresión, de la ansiedad, porque así te llega el demonio. Te enferma. Todo el mundo ahorita está diciendo no están enfermos mentalmente. Traen demonios metidos. Hay que sacarlos. Eso es el exorcismo. Sacar el demonio. Y yo he participado en muchos exorcismos. Nada funciona en contra del demonio como una imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso no aguanta. Le estábamos echando agua bendita exorcizada. Estábamos echándole todo mostrándole la cruz y no funcionó. Pero la Virgen empezó a gritar en ese exorcismo. María, María, estáquenme esa imagen delante de María. Se no aguantó eso. Y empezó a gritar y salió de esa persona endemoniada y dijo el demonio si yo tuviese a María no sería el demonio. Ustedes saben todas esas religiones nuevas que han surgido en Latinoamérica. Bueno, son religiones estadounidenses como estos que tocan la puerta que se llaman estos castigos de Jehová. Estos castigos de Jehová pues estos surgieron en Nueva York. Tienen su centro en Nueva York. Bien billetudos. Y usan ese dinero para llegar a México o en todo Latinoamérica para destruir la familia. Porque eso es lo que quieren. Destruir la familia. ¿Cómo destruir? Los testigos de Jehová es lo peor. Lo peor. Lo peor. ¿Por qué? Porque ellos destruyen la familia. Y la clave de la felicidad es la familia. Dios es familia. Y ellos te quieren destruir al Dios que está en ti. destruyendo la familia. Ya cuando un familiar se cambia con los testigos de Jehová ya ni siquiera puede venir a un funeral de su mamá. No pueden celebrar nada. No se pueden juntar con la familia. Destruyen la familia. Por eso es lo peor. Y allá hay mucho abuso sexual. Vean lo que está surgiendo ahorita. Porque todo el mundo está diciendo el abuso sexual de los niños o de las personas vulnerables solamente pasa en la iglesia católica. Ni madres. Eso pasa en todas las religiones. y más con los evangélicos pentecostales testigos de Jehová. Todos esos adventistas. Más allá pasa eso que en la iglesia católica. Siempre el pasto ajeno se ve más verde. O sea, la yarda, el jardín del vecino siempre se ve más verde que el tuyo. Yo pensé que yo me iba a mejorar la onda porque así me lavaron el coco que yo me iba a mejorar la onda estando en otra iglesia. No en la iglesia católica, apostólica y romana. Y bendito sea Dios que por las oraciones y hay unos de muchos de ustedes que recapacité y volví a mi madre porque la iglesia es mi madre y la iglesia es tu madre también. y la madre siempre espera el regreso de sus hijos como la iglesia me estaba esperando a mí y estoy pasando por este proceso ahorita. No cometan ustedes el mismo error que cometí yo porque la iglesia católica apostólica y romana es nuestra madre y nos da la madre la virgen que es lo máximo y dejen dejen ustedes que alguien les lave el coco diciéndoles o en estas otras religiones no hay abuso sexual en todas hay en todas por eso si ocupas ayuda no vayas a la iglesia porque en la iglesia muchas veces lo que vas a encontrar es abuso vete a un grupo de 12 pasos en esas iglesias pentecostales donde ellos quieren agarrar a la gente que padece de problemas que tienen sus vidas sufridas que les ha pasado algo cuando es que la gente se cambia con los testigos de Jehová pues cuando les va mal en la vida tienen alguna situación súper difícil y les llegan a la puerta y ¡zas! los agarran en su dificultad se aprovecha toda esa gente religiosa de la desesperación humana y se quieren aprovechar de ti no te dejes no te dejes porque muchos dicen bueno pues en la iglesia católica no me han ayudado por eso me cambié de religión me han ayudado en esa iglesia no te ayudaron se aprovecharon de ti menso para sacarte el diezmo las iglesias es un negocio ¿cuántos pertenecen al tribu de Isaacar Isaacar más dinero Isaacar más dinero Isaacar más dinero se quieren aprovechar de ti no te dejes al principio es ¡Bienvenido hermano te amamos mucho ¡Bienvenido! y después ya que te sientes en familia porque te faltaba familia y más si eres un inmigrante aquí en Estados Unidos te falta familia y te sientes ya bien y después llega el pastor y dice ¿cuánto ganas por semana? ¿500 dólares? pues afloja 50 dólares el diezmo ¿eh? o si no te excomulgamos te votamos como a un perro y eso hacen vean ustedes todos los tiktoks todos los youtubes hay tantos videos de cuánta gente votada de esas iglesias y no quieren lloran porque su familia se sienten en casa ¿cómo es posible que alguien se juntaría con estos castigos de Jehová? si te pones a ver qué es lo que creen esas gentes Dios mío santo que si tu hijo ocupa una transfusión de sangre le tienes que dejar morir y cuánta gente ha dejado a que se mueran sus hijos por su maldita religión porque se sienten en casa ya tienen comunidad están entendiendo si estás necesitado de comunidad vete a un grupo de 12 pasos como alcohólicos anónimos otros grupos no en una iglesia donde el pastor te va a sacar dinero porque todas esas tienen que aflojar porque si no aflojan nos botan así es por favor ustedes no cometan estos errores yo cuando estaba viviendo acá en Chicago tenía yo unos 12 13 años algo así mis papás estaban divorciando y yo estaba yendo todo el tiempo a McDonald's todo el tiempo estaba yendo yo a McDonald's para consolarme con las hamburguesas y con una cocotota la coca no esta sino coca para tomar quizás que me encontraron unos de una iglesia bautista y me dijeron las palabras claves para agarrarme para su congregación que me dijeron tenemos pizza tenemos pizza nosotros tenemos pizza fui yo de menso obviamente era bien joven a mis papás le valía madre que es lo que yo hacía me cogieron de wey obviamente me agarraron de wey tengo que tener cuidado cuáles palabras estoy utilizando yo porque estoy hablando con muchos mexicanos obviamente y estaba yendo yo allá hasta que mi abuelita visitó a Estados Unidos vino a Chicago y me dio yendo a esa iglesia bautista y dijo sobre mi cadáver que tú te vas a cambiar de religión por pizza te voy a comprar toda la pizza que quieres pero ellos me agarraron en un momento de desesperación cuando fui yo a esa iglesia bautista obviamente aprendí yo mucho de la Biblia y otras cosas allá pero parte de eso era el diezmo todo el tiempo te estaban lavando el coco la Biblia dice que Dios no te va a escuchar si no le aflojes el diezmo aquí en Las Vegas conocí yo a una pareja su hijo se dio una bala se quería matar su hijo y terminó en el hospital del UMC su hijo y antes que yo llegara al hospital para rezar por ese hijo que se quiso matar ellos tenían a un pastor evangélico que vino ahora por su hijo y ese pastor y ese pastor le dijo al papá del niño para que tu hijo se sane tienes que dar una buena donación para que se salve tu hijo para que Dios salve a tu hijo tienes que dar una buena donación que tal así es la religión puro negocio entiendan ustedes esto se quieren aprovechar de ustedes no se dejen todos esos changaros que ponen es para aprovecharse de la gente tenemos nosotros la iglesia de esta la iglesia de esta la iglesia de esto yo no estoy diciendo que todo es tan perfecto en la iglesia católica obviamente pero yo ya he probado estar fuera y estoy súper arrepentido no vas a encontrar nada mejor fuera de nuestra madre la santa iglesia católica apostólica y romana están entendiendo piensan ustedes que van a encontrar mejor fe o no sé no 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 estoy hablando a ustedes de experiencia propia y no tengan ustedes miedo ni tengan ustedes vergüenza si han salido de la iglesia de regresarse para atrás a la iglesia católica apostólica y romana porque las puertas de la iglesia nunca se cierran en la iglesia católica apostólica y romana porque todos podemos entrar y ahí está nuestra madre la virgen esperándonos con manos abiertas así es muchos de ustedes han probado diferentes religiones y todo eso ya bien saben de lo que estoy hablando yo la curiosidad mató al gato no sean tan curiosos no sean tan curiosos porque eso te trae la muerte no los amo a todos ustedes estoy pidiendo por todos ustedes me duele mucho mi corazón cuánto desprecio hay hacia nuestra madre santísima la virgen no me hables mal de mi madre una cosa que me cuando yo veo estas cosas cuando estos pastores hablan con tanto desprecio de la virgen todo eso es obviamente para controlar controlar a la gente ok y quieren usar la biblia para eso y ahí andan con deben de cambiar ya la línea ya deben de cambiar el cassette el cd ya es ya es ya es lo viejo cuando no deben de tener imágenes se están condenando por tener imágenes tú te estás condenando por tu lengua filosa que estás cuchicheando a la gente matando a la gente con tu lengua criticón tú criticando te estás condenando deja de criticar déjanos a nosotros si yo quiero tener mis imágenes es mi pedo el otro día que me tocaron la puerta estos que tocan la puerta lo que siempre les hacen a ustedes yo sé y me dicen podemos hablar contigo de Dios no tengo tiempo muchas gracias estoy muy agradecido que les vaya bien yo tengo mi propia fe ustedes tengan la suya pero no quieres leer esta revista te la dejamos gratis les quería decir que tengo yo suficiente culipapel que no ocupo más porque obviamente no esas revistas de ellos solamente te sirven para limpiar el trasero pero y son muy bonitas porque el demonio te colorea todo bien bonito ¿verdad? son muy bonitas bien atractivas todo eso así es pero no cerré la puerta y ¡sas! que me metieron esa revista debajo de la puerta así son se quieren meter a fuerzas o no por eso siempre yo les digo a ustedes que que tienen en común los testigos de Jehová y los testículos de un hombre que ambos se quieren meter a fuerzas no es cierto ambos se quieren meter a fuerzas la religión debe de ser como el pene sí la religión debe de ser como el pene está bien que tengas uno y está bien que estás orgulloso de él pero no está bien que lo quieras meter a fuerza y esa gente son violadores eso sí abusadores que quieren abusar que quieren tomar a fuerzas a huevo te están a huevo tienes que creer lo que nosotros creemos lo que yo quiero creer es mi propio pedo no te metas yo tengo mi fe y es mía y no andes criticándome que eso que tenemos imágenes a ti que te importa que yo tengo imágenes te hace algo mi imagen si tú no quieres tener imágenes es tu propio pedo esa gente que me estaba tocando la puerta me dicen entonces tú no quieres ir al cielo tú no quieres ir al cielo ya me enojé ya me enojé me quería salir cuando mi pez a donde yo quiera ir es mi pedo no te metas porque va a haber una 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 un excremento estoy cuidando mis palabras el otro día alguien dijo el padre Adam tiene que medir sus palabras me fui a una tienda y me compré una regla bien grande para poder medir mis palabras pero con esa gente no quiero medir mis palabras hay que decir la verdad dejen de tratar de meterse a fuerzas pero es así ellos les quieren decir a ustedes que la Biblia prohíbe imágenes la Biblia manda hacer imágenes ellos sacan el éxodo 20 que Dios dijo no hagas imagen de lo que hay en el cielo Dios prohibió ídolos tener un ídolo esa gente de la Biblia han hecho su ídolo dicen no tengas imágenes la Biblia prohíbe imágenes ok y esto que es esto que es son 200 pesos ok y que hay aquí es una imagen o no cuando les dicen eso entonces díganles dame todo tu dinero te voy a deshacer yo de todo porque no no está bien que tengas imágenes dice la Biblia no está bien que tengas imágenes que mensos la Biblia prohíbe ídolos tener ídolos no dejes que te agarren de menso te quieren agarrar de menso te quieren ver el pe aquí hasta el mismo demonio puede usar la escritura para comprobar su punto de vista y para atacarte como atacó a Cristo el demonio en el desierto con la Biblia eso es lo que hace esa gente andan con su Biblia no pegando la gente la Biblia dice el mismo libro de Éxodo manda en el capítulo 25 manda hacer imágenes hagan dos querubines que son querubines ángeles del cielo háganlos los templos de Salomón estaban adornados con imágenes dice la Biblia y ellos te quieren decir que la Biblia prohíbe imágenes la Biblia no prohíbe imágenes la Biblia prohíbe tener ídolos que es algo súper diferente una imagen no es un ídolo pero todos tenemos imágenes yo cuando quiero besar a mi a mi abuelita agarro una foto de ella y besó la foto porque no tengo a mi abuelita aquí conmigo no puedo besarla así entonces es lo mismo quiero besar a la Virgen de Guadalupe agarro su imagen quiero besar a mi Cristito agarro a una cruz y le doy un beso mojado o no así no se dejen ustedes abusar esa gente los quiere agarrar de pentontos usando la Biblia no te dejes acuérdense la religión conquistó mató abusó a los indígenas cuando llegaron los españoles a huevo tenías que ser católico o no o si no te mataban así eran a huevo a huevo tenías que ser católico ahorita toda esa gente es la nueva conquista en latinoamérica porque donde vayas vas a ver que esa gente quiere que te cambies de religión a huevo a huevo te tienes que cambiar de religión o no así es la nueva conquista y por qué porque todas esas religiones el pentecostalismo pentecostales evangélicos testigo testículo testigo testículos o testigos castigos de jehová mormones todo eso todo eso viene de eeuu y lleva el dinero estadounidense para acabar con la cultura mexicana exacto quieren acabar con nuestra cultura porque la cultura de nosotros es la virgen maría la cultura de nosotros es la familia y ellos quieren destruir la familia por eso es lo más endemoniado todas esas religiones son producto del demonio porque se te grave eso porque el demonio divide diabolus en latín significa el que divide el que divide el que divide y nosotros en la iglesia católica apostólica y romana buscamos la unidad la unidad la unidad de la familia la unidad de la sociedad la unidad la comprensión todo estas personas están buscando dividir destruir y dividir y eso es lo que hace el demonio divide Dios une no se dejen ustedes me duele mucho mi corazón ver cuánta división hay en nuestras familias el mismo trabajo del demonio cuánta división en las familias latinas mexicanas por eso que alguien se cambió de religión ya se siente mejor ya sienten que su que su excremento no huele ya se sienten mejor ya somos nagualones y eso obviamente se les sube fariseos modernos no toda esa gente viene de la religión hay que ser de Cristo él no critica él no quiebra a la Virgen de Guadalupe él no dice que no hay que tener imágenes él no critica y por qué hablo de todo esto ustedes van a decir padre pero tú estás hablando de otras religiones por qué me siento yo con la obligación de defenderlos porque ustedes son míos somos somos una familia y yo los quiero defender me duele mucho mi corazón porque yo veo tanto abuso es el abuso me duele mucho mi corazón eso no se dejen ustedes abusar por favor por eso les hablo como les hablo no con el fin de criticar pero con el fin de hablar y decir la verdad y lo hago de una manera que se les grave a ustedes porque yo tengo un yo tengo mi vernáculo muy amplio aunque una señora vino conmigo y me dice padre tú tienes que amplificar tu vernáculo yo le miré ahí y le dije mira señora yo prefiero quedarme con el vernáculo que tengo que tener uno tan amplio como el suyo a ustedes le gusta mi léxico porque esto llevan porque tengo los lentes porque fui yo al ojólogo les grabé un video allá con el ojólogo en la que lo vean ustedes lo voy a subir aquí al al facebook y al youtube fr adam cotas videos en youtube se han suscrito a mi canal oficial del youtube fr adam cotas videos y no están comentando para nada como que les vale les vale lo que yo estoy haciendo y yo los amo mucho a todos ustedes fui con el ojólogo y me pusieron me pusieron gotas y otras cosas y por eso necesito yo llevar los lentes porque el ojólogo me dijo que todo el día necesito yo llevar los lentes fui con el ojólogo así se dice en español no es el oculista sino es el ojólogo el que te opera los ojos los oculistas no te operan yo fui con el que hace las operaciones por eso se llama el ojólogo comenten ustedes no están comentando para nada se llama el ojólogo hay ustedes y mañana tengo una cita con el orejólogo para que me revise los oídos el orejólogo orejólogo comenten hay ustedes yo no entiendo porque no están comentando yo no sé como se dice el doctor de los oídos el orejólogo no no están comentando para nada yo no entiendo eso bueno pidan ustedes por mi abuelita porque obviamente ya hemos nosotros logrado ya les he comentado yo a ustedes que ya hemos logrado nosotros que se mejore con el problema que tenía con el culiacancillo ok que no podía ella ir al baño tenía su excremento atorado mi abuelita y no hay nada peor que tener ay no pobrecita pero ya está comiendo mucha linaza tomando mucha agua mi abuelita y también el jugo de ciruela está tomando re mucho jugo de ciruela que le está ayudando a que dé luz en el baño a que expulse el excremento pero el problema que tenemos ahorita es que no puede miar pobrecita no puede miar tiene problemas con sus estos con con sus miados que los miados no le quieren salir así se dice ay ustedes no están porque no me ayudan ustedes en comentar no les vale a ustedes les vale comenten todos entonces cuando tenía ese problema la llevamos nosotros con el culista para que ahí le ayude a que le salga eso ok no así se llama verdad el doctor que te ayuda con el rabo ay ustedes no están comentando no están comentando no sé por qué no sé por qué no sé tienen que comentar han visto todos los videos que estoy subiendo comenten ustedes ay comenten comenten y han compartido muchos de ustedes les vale lo que yo estoy haciendo porque no compartan nada la manera en la que me puedes decir padre nosotros agradecemos que tú te estás tomando el tiempo de hacernos los en vivos es compartirlos compartan todos compartan llegando y compartiendo llegando y compartiendo ok ya fui con el ojólogo necesito regresar porque me van a poner otra cosita necesito ahorita ir a la a la farmacia y otras cosas obvio ahí les digo en el video que voy a subir por qué fui yo y todo eso ok no hay ustedes ¿quieren un chiste? estoy yo cazando cuando estaba en oaxaca a dos indígenas y obviamente al final de la boda siempre tienen que firmar el contrato pero están tan apresurados de ir a la pachanga que están core y core y core saliendo de la iglesia y yo les digo a ellos espérense 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 hay que firmar el contrato del matrimonio y se me acerca el indígena y me dice ay tatacura ay tatacura pero ¿cómo te voy a firmar yo? el contrato tatacura si yo ni sé leer ni escribir ay ¿cómo te voy a firmar el contrato tatacura si yo ni sé leer o escribir? y bueno pues entonces yo le digo a él pues aunque sea la huella entonces aunque sea la huella y él señalando a su esposa esa menos tatacura la huella menos tatacura la huella menos sabe leer o escribir esa menos ay ¿cómo están? comenten todos y compartan esa menos ¿les gustó esa? ¿cómo se? ahí les va otro chiste pero primero tienen que compartir el video ¿cómo se llama la esposa del huevo? clara de huevo clara de huevo ¿qué le dijo una gallina deprimida a otra gallina deprimida? necesitamos apoyo necesitamos apoyo ¿quieren chistes? caras de reír y likes tienen que ponerle un like y y y compartir compartir todos compartir compartir llegando y compartiendo llegando y compartiendo hello hello no puedo yo quitarme los lentes porque el doctor el orejólogo no el orejólogo el el ojólogo me lo me lo prohibió ok ¿cómo se llama el doctor que te revisa los miados? yo sé yo sé que el doctor del rabo es el culista ¿verdad? el que te revisa que te ayuda a que vayas al baño ahí ok pero ese es del culiacancillo obviamente ok pero mi abuelita tiene problemas en miar que no puede miar pobrecita pidanle todos ustedes sus miados tan atorados a mi pobre abuelita ahí ahí va un motociclista ¿saben cómo se llaman los motociclistas? los donadores de órganos porque la probabilidad que te accidentes y que vas a estar donando los órganos es bien grande ok ¿cómo se llama el doctor que te ayude con los miados? hay ustedes ella ocupa que le ayude a que le salgan los miados no están ustedes comentando ay Dios mío ay no puedo creer no puedo creer ¿por qué no están comentando? hay ustedes aquí está urólogo ¿seguros? urólogo el de los miados es urólogo ay ustedes denme una palabra más fácil ok como me estaban diciendo que el orejólogo es el oftaloringólogo ¿lo dije bien? pero yo ¿cómo voy a estar diciendo oftaloringólogo? es el orejólogo quizás me dijeron que el de los ojos es el oftalmólogo es el ojólogo que el doctor del rabo me dijeron que es el gastroenterólogo no es el culista es más fácil decir culista que andar diciendo gastroenterólogo ay que bien que ustedes pensaron que el padre no sabía para cuando ustedes van yo ya fui y vine cabritos yo todos los días cuando me levanto le doy gracias a dios por todas las ovejas que dios me ha mandado y uno y otro cabrito que salió por allá y de esos hay muchos y chivas y borregos hay de todo hay cochinos hay de todo hay de todo en la viña del señor pero yo los acepto tal y como son tal y como son en todas las iglesias donde yo he estado ustedes creen que que toda la gente me cae bien no hay muchos que me caen tan gordos que ni tienen idea pero los acepto y los amo porque así tenemos que ser no todos en la vida te van a caer bien pero que sería nuestra vida sin sin gente así es ok hay ustedes el doctor neufrólogo especialista en riñones si yo sabía eso neufrólogo si hay jorge miguel dice hay que lindo padrecito me hace reír gracias besos a todos ustedes besos y abrazos ya saben que todos viven en mi corazón y no pagan renta la gente siempre me trae cosas yo no ocupo ningunas cosas yo no la gente a veces bueno no a veces muchas veces me metían dinero y todo eso yo no ocupo nada de esto yo no pertenezco al tribu de Isaacar de Isaacar más dinero no yo lo que ocupo son a ustedes no me importan su dinero de ustedes no me importan lo que me traen ustedes son el regalo yo los amo mucho a todos ustedes me vale lo que me pueden traer me importan ustedes yo no necesito nada en cuestión de cosas lo que necesito es más Dios Dios es el único que nos puede hacer feliz y Dios es familia Padre, Hijo y Espíritu Santo para tener a Dios tienes que tener familia Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios no es soledad la soledad es el infierno el demonio es pura soledad el demonio vive solo en el infierno no vas a encontrar a nadie no te vas a topar topar o tapar topar con alguien en el infierno el infierno es pura soledad el cielo es comunidad y la comunidad ustedes la pueden buscar no solamente en las iglesias ese es el error que muchos cometen la comunidad la tenemos que buscar donde se reúne la gente porque la iglesia la palabra iglesia iglesia viene de griego significa la asamblea eclesia en griego significa la comunidad en un lugar donde bailan bailes folclóricos donde bailan la chacha la chacha la salsa que le dijo un espagueti al otro espagueti mi cuerpo pide salsa la salsa de bailar la cumbia del padre adam gracias a marisol la señora de la canción ranchera podemos bailar la cumbia del padre adam la han escuchado ay la comunidad o sea a dios lo puedes buscar donde hay dos o tres reunidos dice la biblia donde hay dos o tres reunidos ahí está dios entonces lo puedes buscar en lugares donde bailan la zumba oh que hace una abeja en el gimnasio la zumba la zumba o sea bailando la zumba estás buscando la comunidad en un lugar de baile folclórico en un grupo de doce pasos como alcohólicos anónimos ahí encuentras a dios porque ahí está la comunidad porque dios no es soledad dios es padre hijo y espíritu santo la santísima trinidad es una comunidad y para tener a dios tienes que tener comunidad tienes que tener familia dios no quiso estar solo entonces que te hace sentir que estando solo tú vas a estar bien si dios no quiso estar solo por eso dios tuvo un hijo y dios es padre hijo y espíritu santo ellos en el cielo forman una comunidad y te invitan a lo mismo ay ustedes les gusta la ruente ay mis arruenteros los amo mucho que hace una abeja en el gimnasio la zumba que le dijo un espagueti al otro espagueti mi cuerpo pide salsa ay los amo mucho a todos ustedes ni yo mismo a veces me aguanto estoy yendo al gimnasio todos los días estoy corriendo re mucho re mucho ahí está mi buen español re mucho hello hello ay ustedes ¿por qué no están comentando? saludos saludos saludos